Los estorbos son ese tipo de cosas que nos atrasan en alcanzar ciertos propósitos que uno se plantea en la vida. Y a mí me gustaría mucho plantearte hoy, o mejor dicho, aprender a identificarlos, simplemente porque ¿cuántas veces hemos sido estorbados en la vida? La Biblia nos muestra diferentes tipos de estorbos, ¿no? Algunos que literalmente son trabas que el enemigo, el mismo infierno plantea. Otros estorbos tienen que ver como consecuencia de errores humanos. Otros estorbos son las reacciones divinas a las malas actitudes que a veces los seres humanos tomamos. Otros estorbos vienen como a manera de prueba para medir nuestra perseverancia, nuestra constancia, nuestra fe. Y por último, creo que otros estorbos tienen que ver con voces silenciosas de Dios para mostrarnos de alguna manera su perfecta voluntad. Y entonces, si vos me prestás tu corazón, yo quiero dedicarle cinco minutos a estos cinco y plantéatelo de esta manera. Digo estorbos porque a veces en el mundo natural nos pasan cosas, pequeños detalles de la vida, de una piedrita en el zapato a cosas de la vida que te perjudican tu avance y tu desarrollo. Y cómo no reconocer a veces los que servimos a Dios, los que honramos a Dios, que hay estorbos que son claramente trabas del enemigo, que son oposición que el diablo coloca para detenerlos. El tema este nace porque días pasados yo estuve predicando acá en el sur de la Argentina, fui a un evento en Rawson, que generosamente los hermanos que cubrían nuestros castos de pasaje, compartieron mi visita con nuestra iglesia entre Leo que está a 15 kilómetros de Rawson. Así que Silvina, yo predicaba en una, Silvina predicaba en la otra y nos fuimos cambiando así. Y pude cumplir con ambas actividades que me quedé con un recuerdo muy lindo de ambas cosas. Sobre todo a la gente Rawson, hermoso, les felicito y muy lindo el trabajo que están haciendo. Y nuestros hermanos de Cita con la Vida entre Leo también. Fue un fin de semana muy movidito, pero bendecido. Y entonces yo estaba predicando allí y al leer uno de los versículos que estoy leyendo, leo 1 Tessalonicenses capítulo 2, el verso 17 y 18. Y Pablo escribe, dice, me propuse muchas veces ir a verlos a ustedes, a visitar los hermanos que están en Macedonia. Pero Pablo admite algo, que Satanás le estorbó. Textualmente la Biblia dice en cuanto a nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, estamos separados de vista, dice él, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver su rostro. Pablo está escribiendo una carta. Pero luego dice en el verso 18, pero quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y ahí nace este tema, nos estorbó, porque sería necio y poco inteligente no reconocer este tipo de estorbos que el enemigo pone delante de nosotros y que no nos permite avanzar en algunos momentos de la vida o por un tiempo determinado hacia nuestro destino. Muchos de los que estamos acá, que servimos a Dios, y por servir a Dios quiero que identifiquen la expresión que somos cristianos, tenemos constancia, perseverancia. Muchas chicas que me ven, hombres que me ven acá, mujeres y muchachos, que sirven a Dios, que hacen un trabajo, capaz que se identifica mucho con lo que digo, porque a veces a la hora de servir a Dios se presentan estorbos cuando uno quiere hacer cosas nobles que honran al nombre del Señor, te pasan cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que ocurra? Y uno llega a la conclusión que todo ocurre para que uno no continúe, que todo ocurre para que uno se desanime, que todo ocurre para detener el plan que Dios tiene para nosotros. Básicamente, la Biblia lo plantea tan extraordinariamente, Daniel, te da una visión tan clara, porque hay un mensajero divino que cuenta la historia y que describe una batalla espiritual que tuvo que librar contra el príncipe del reino de Persia por 21 días, lo cual atrasó su llegada con la respuesta al profeta. Dios envió a Miguel y el príncipe de la nación hebrea para ayudar y finalmente, la victoria fue ganada a favor del pueblo de Dios, pero Daniel en ese capítulo 10, verso 12, entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es muy fuerte esto, porque marca una confrontación en el mundo espiritual, Daniel está orando a Dios, pidiéndole auxilio al Señor, Dios envía respuesta para él, refuerzos, y por 21 días la oración se retrasa, porque hubo una confrontación en el mundo espiritual muy fuerte. Y esas cosas a veces a los cristianos no les ha sido revelado, y no podemos dejar de negar la lucha espiritual cuando servimos a Dios. La existencia de un mundo espiritual gobernado por fuerzas espirituales para detener lo que Dios quiere hacer. Yo veo cuando tenemos un plan nosotros que está en el diseño de Dios para afectar a una generación, se traban cosas con los vuelos de las personas, presiones insostenibles, gente que se pone loca, que nos rodea. Uf, a veces te podrían los muchachos contar, las mesas de sonido nos han dejado de funcionar, los que tramiten internet, se le corta el internet, hacen todas las pruebas, cinco minutos cuando estamos por largar, se traba un... Y yo decís, pero... Y somos previsores, y somos gente de trabajo nosotros. Tenemos, luchamos con la tecnología, se nos frena a veces una compu, usted ya, pastor, pero usted no puede ver al diablo en todos lados, por eso trataré de ser muy equilibrado con mi mensaje, verás que le voy a poner un equilibrio. Pero sí quiero que no ignores esto, aunque seas un muchacho joven. Porque hay presiones que a veces son insostenibles, hay estorbos que el diablo plantea, situaciones que se plantean donde vos te das cuenta que el infierno viene para detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cosas que se levantan cuando vos querés predicar la palabra. Situaciones que se te levantan y vos decís, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir lo que ocurre? Y uno llega a la sensación de darse cuenta que es el infierno mismo que viene delante tuyo para detenerte. Para detener el proyecto de Dios, el diseño de Dios con tu vida. Se te levanta gente, situaciones, circunstancias, y vos querés tirar la toalla. A veces conformás un equipo de trabajo, gente para trabajar, y uno te deja patas en el camino, te falla, te... Y vos, viste, decís, pero ¿cómo es posible que se pueda gestar tanta oposición cuando hemos orado, cuando hemos actuado, hemos caminado? Uno, claro, cuando va pasando el tiempo, no es que se hace conocedor de todas las cosas, pero va adquiriendo algún nivel de experiencia, y te vas dando cuenta que a medida más vas afectando tu generación, mayor es el nivel de oposición que enfrentás. Cuanta más influencia tienen los que haces, es mayor tu influencia, y vienen esos estorbos. Porque Pablo no es un impoblizado, Pablo no es un espiritual hoy, Pablo es un hombre de trayectoria, de recorrido. Y él dice, yo quería verlos a ustedes, pero el diablo me estorbó, Satanás me estorbó. Hay gente que se dispone a servir a Dios, a venir a la iglesia, y surgen cosas, discusiones inesperadas, que son principados que se han establecido en el hogar. A menos que alguien se revele y reprenda eso, cada vez que salgan a la iglesia, vendrán discutiendo en el automóvil, en el transporte público, o en el taxi. Situaciones inesperadas que se presentan, los chicos se rebelan, se ponen locos, y vos decís, pero Dios mío, ¿qué me pasa? Yo lo único que quiero, te pasan cosas así. Por eso de ahí, de ser fuertes en la oración. Hay gente que subestima cuando convocamos a la oración. Hablamos por el Congreso, cuando la iglesia convoca al ayuno, al clamor. Ser fuertes en la oración, escuchar la palabra correcta, cerrar los oídos a los asocianos de la fe, tener dominio sobre nuestros pensamientos. Son pautas que, yo te las expreso así rápidamente, pero cada cosa tiene una riqueza para ser pensada y practicada. Digo fuertes en la oración, escuchar la palabra correcta, cerrar los oídos a los asesinos de la fe, y aprender a tener dominio sobre tus pensamientos, porque si no, el diablo gobierna tus pensamientos, y manda actitudes y situaciones para que te condicionen tu manera de obrar. Y entonces entras en un ambiente de improductividad absoluta. Este pastor que te habla acá, yo tengo muchos años de trabajar con jóvenes, pero siento una demanda cuando hablo a la muchachada. A veces puedo brindar un perfil de exigente, procuro no tratar, procuro estar en onda con las cosas, pero es que siento que uno está edificando un carácter en la joven generación. Y que Dios te ha dado esa gracia y ese nivel de autoridad para poder hacerlo. Cuando yo soy convocado a lugares donde tengo el honor de poder hablarle a tanta gente que yo ni siquiera les conozco, que tal vez nunca les estrecharé la mano, y gente que tiene que hacer un esfuerzo económico para pagar un pasaje y llevarme y donde duermo, eso a mí me da un alto sentido de responsabilidad. Y siento que uno tiene que tener la autoridad para hacerlo, porque estimo yo y declaro con todo mi corazón que estamos gestando una generación de cambio, de transformación, no un montón de niños malcriados que hay que ponerle un chupetito para que no se porten mal en la iglesia, sino gestando un espíritu en nuestra gente, de cambio, de transformación. Por eso yo vengo hoy, estaba escuchando la reunión con atención, la manera en que el pastor Miguel condujo la reunión, la expresión de José Luis cuando anunció el Congreso, impresionante. Muchacho que le conocemos de niño, hoy funcionario de migraciones, y cuenta cómo se llenan de pasaportes que son sellados con motivo de la gente que viene del Congreso, por ejemplo. O Martín, que ilustra el anuncio del campamento con su talento que tiene para hacer estas actuaciones que hace. O lo sorprendente, cómo ministran los chicos con la música, y así uno podría contar cosas. Una familia viene y me dice, pastor, te traigo una ofrenda especial, vino los cuatro integrantes, bueno, son más integrantes, pero no cuatro en representación de la familia, para el Congreso una ofrenda recién, ahí la tomé recién. Una joven me dice, pastor, vine acá a la iglesia, desde el primer día me vine al DUC, hice toda mi carrera siendo influenciada por la palabra que me sostuvo, y un día dije, cuando me reciba, que me recibí hace poco, y tenga mi primer sueldo, el primer sueldo voy a tener el gusto de sembrar en la iglesia. Y vengo a decirle que ya tengo mi primer sueldo, y lo siembro hoy en la casa de Dios, y quería hacerlo acá, esto es donde tantos sábados me encontré con Dios y con su palabra, que me animó cuando quería tirar la toalla, después de seis años de una larga carrera que cumplí, hoy tengo la dicha de tener una profesión, de tener un trabajo estable, y poder traer mi primer sueldo, lo esperé, lo visioné, del primer día que venía a la universidad, decía, el día que lo logre, cuando tenga mi primer sueldo, lo voy a sembrar enterito en la casa de Dios. Esas son cosas muy fuertes, son cosas muy fuertes, que te dan un alto sentido de responsabilidad, pero vienen los estorbos para desarrollar eso, el infierno se levanta, la existencia del mundo espiritual, mirame por favor, vos nunca serás exitoso en el mundo espiritual, a menos que no te sea revelado la existencia del mundo espiritual, te pelearás con tus hermanos, tus enemigos serán el que toca la guitarra, el que toca el violín, el que te atendió en la puerta, tu enemigo será el que maneja la pantalla, tu enemigo será, te estarás lleno de enemigos, y vivirás la vida peleando con enemigos equivocados, y por eso no tienes victoria, porque no tienes claridad contra quién peleas, por eso hay tanto rencor, resentimiento a veces entre la gente, pero detrás de todo ello, a veces hay una influencia espiritual para detenerte, cuántas veces uno ha sentido en carne propia, las ganas de tirar la toalla, decir, no, ¿qué me tengo que estar haciendo el problema yo por todo esto? No, yo hago mi vida, me dedico a... Pero después recuperas tu sentido propósito, no, no, yo tengo un llamado, tengo algo que hacer, porque a veces la ingratitud de la gente, cuando te estafan emocionalmente, cuando te pasan cosas, vos, es una reacción muy humana, pero después te ubicas, y decís, no, Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia, y volvés a recuperar tu propósito, yo quiero que levantes tu mano, yo te prohíbo que te rindas por lo que el diablo te hace, te prohíbo que te rindas por los estorbos, yo sé, yo conozco los silencios, hay silencio, pues hoy el mensaje está sumamente aburrido, y hay silencio, pues la gente está escuchando, veo muchísima gente anotando, quiero que reciba, este es un silencio de eso, de gente que está, no da para aplaudir mucho esto, que el diablo nos estorbe, así que quiero que levantes tu mano, y recibas una impartición del cielo, te prohíbo que en este 2017, te detengas por lo que el diablo te hace, que puedas discernirlo, y que presentes batalla, porque Dios te dará victoria grande, emergerás en victoria, Dios te sacará en victoria, Dios honrará tu fe, una puerta grande, Dios abrirá en tu favor, y cuando muchos están esperando verte, y tirar la toalla, y el infierno está listo para reírse de ti, te levantarás en contra de todas las opiniones, y en contra de todos los pronósticos más desfavorables, porque entenderás que Dios está de tu lado, que el llamado que Dios encendió en tu vida, no lo apaga nadie, porque Dios está contigo, bendito sea el Señor. Pero también me doy cuenta que hay estorbos que surgen, y esto es para poner un equilibrio a lo que acabo de decir, que surgen por nuestras malas decisiones, donde poco tiene que ver el diablo allí. Estorbos que surgen, digo, por nuestro extravío humano. Ese segundo grupo de estorbos tiene que ver con las malas decisiones, como lo plantea Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12. Es decir, ¿por qué Pastor dice más las decisiones? Y bueno, porque el hijo pródigo, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, el muchacho vive bien en la casa del padre, pero por recibir apresuradamente su herencia, se va de la casa, reclamando, digo apresuradamente. No es que no tiene derecho a desarrollarse una vida, no es que no tiene derecho de salir un día del ámbito del padre y ser un hombre y casarse y tener familia y tener una trayectoria, pero apresuradamente él reclama su herencia. Cuando es un muchacho inexperto y así la dilapide, la pierde. Entonces, cuando da esos pasos fuera de la protección del padre, Diego, amigo, protección del padre, esa actitud lo llevó a perder una posición, una posición de inmenso honor a vivir en una miseria indescriptible. ¿Sabes la gente que yo he conocido que ha perdido una posición de inmenso honor en el reino de Dios a vivir una miseria indescriptible por decisiones, perdóneme la expresión, no le repita usted, estúpidas? ¿No encuentro otra palabra para decirlo? La gente que ha abortado y se ha puesto a estorbos a sí mismo en su desarrollo espiritual por las decisiones incorrectas que tomó, tanto ese joven en el camino de ida como en el camino de regreso, el joven necio tropezó con los estorbos de su propio desenfreno moral. Finalmente el padre fue movido a misericordia y lo restauró al regresar a la casa, dice Lucas capítulo 15, para los que no conocen la historia. Pero señores, la historia, muchachos y chicas, se sigue repitiendo. Qué bueno que puedas escuchar este mensaje con la edad que tenés hoy. Que la historia se sigue repitiendo porque hay gente que tiene la vida llena de estorbos por sus malas decisiones. Yo puse el ejemplo del hijo pródigo, pero cuánta gente tiene la vida con estorbos hoy porque cuando tenían la edad tuya se apresuraron para establecer una relación sentimental. Tenían un llamado para servir a Dios, pero escogieron a la bella muchacha de la silueta hermosa. Claro, era difícil decir, no, pastor. Aparte era buena, también venía a la iglesia conmigo, pero no entendía nada de llamado. Y hoy está sentado acá, hay gente que está sentada en el reino de Dios, sabe que sabe que tenía un llamado a Dios, pero está vinculado afectivamente con la persona incorrecta y la tiene que remar, ¿viste? Porque si tienen valores ambios, más o menos, la patean para adelante, dicen que se aman y, bueno, ya vinieron los chicos. Pero cuánta gente hoy está estorbada en el propósito divino por vincularse con la gente incorrecta. Claro, la silueta del muchacho y su aspecto tan elegante, varonil, te deslumbró en un momento, sabías que sabías que el tipo no entendía nada, le da lo mismo ir a ver a Begrano, a Talleres, a Instituto, al equipo que sea de la ciudad, que venía a la iglesia, pero al fin y al cabo venía a la iglesia. No era malo, no mataba a nadie. Pero luego tú sabías que tenías un llamado y entonces hoy la gente, hay mucha gente que me escucha hoy, puede sonar duro, pero es la historia de gente que tiene la edad mía que te podría dar un máster de eso. Gente que tomó decisiones incorrectas y hoy tiene estorbos en la vida que son insalvables. Diga usted que tenemos un padre misericordioso, que siempre es movido a misericordia cuando alguien le busca. Llamados que han sido truncados, proyectos de vida que han sido detenidos, estorbos que la gente tiene que enfrentar. Otros estorbos provienen de, ya no de malas decisiones, sino tienen que ver con reacciones de Dios a malas actitudes que tomamos. Y no me mezcle, por favor, una cosa es malas decisiones y otra es malas actitudes. Entonces Dios reacciona, son reacciones divinas a malas reacciones que tenemos nosotros. A veces esas reacciones podemos causar actitudes del padre de parte de Dios por nuestra equivocada manera de andar. Hay un ejemplo en la Biblia muy conocido, los que leemos Biblia, el ejemplo de Balaam. Que tomó el rumbo equivocado de ir a maldecir a Israel porque Balak le pedía, era un profeta, le dijo, mira, quiero que maldigas a Israel. Y Dios mismo lo estorbó. El asna, sobre la cual cabalgaba, vio al ángel de Jehová que se había colocado como adversario de Balán en el camino. Así que el asna se pegó contra la pared y le apretó el pie a Balán. Balán, obstinado, se puso a pelear con el animal que lo estaba golpeando contra la pared y el animal le tiene que hablar con voz de hombre y le refrena la locura al profeta. Perdone a los que no conocen Biblia, pero bueno, son las actitudes, a veces malas actitudes donde Dios te pone en estorbo para detenerte porque no son las actitudes, son actitudes muy locas, malas actitudes que cierran la puerta a la bendición, donde no hay puertas abiertas, las puertas se cierran por malas actitudes. Oiga, no estoy diciendo que necesariamente perdió salvación, por eso digo no son fruto de malas decisiones, son malas actitudes. Hay gente que sirve a Dios con envidia, gente que tiene pecados o encubiertos, orgullo, callar, rencores, callar, desacuerdo, eso es fatal. Cuando usted tiene un desacuerdo, usted tiene que expresarlo, expresarlo en un marco de respeto para que usted sea libre de eso. Hágale caso a este pastor que le habla, no lo acumule a eso, expréselo en un marco de respeto porque cuando lo vayas a hacer va a ser un marco de violencia, de inestabilidad, van a venir malas consecuencias. Aprenda a disentir sin pelear, se puede. Eso yo lo hablo en el marco de la iglesia porque soy un pastor, pero usted lo puede trasladar a la empresa, lo puede trasladar a la familia, puede trabajar donde hay un grupo humano. Cristo enseñó que habría hasta un estorbo al perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar de todo corazón a nuestro semejante. A veces está condicionado el perdón de Dios a si nosotros estamos dispuestos a perdonar a la gente. Hasta hablando, tal vez no le interese mucho, acá hay muchos solteros, pero dice que los esposos deben tratar a las mujeres como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de Dios para que sus oraciones no tengan estorbo. Y la Biblia enseña a los matrimonios en el trato que deben tener para que sus oraciones no tengan estorbo. Usa la palabra estorbo en la Biblia. A ver, son malas actitudes que hay en el corazón. Hay gente buenaza, ¿viste? En el reino de Dios, chicos, que son un encanto, pero están llenos de malas actitudes y esos son estorbos para que puedas rendir en esencia, en nexo, para que puedas estar en el grupo de que le interpreten lenguaje de señas, para que te puedas vincular con la gente multimedia, para que puedas servir junto al pastor, para que estés en un grupo de canto, en misiones. Son estorbos porque son frutos, son malas actitudes y luego vienen reacciones de Dios producto de las malas actitudes. Dios tiene que meterse y detener. ¿Cuánta gente hay dones, yo le prediqué días pasados, que no se sueltan en su vida producto de la cautividad que llevan dentro? Llevó cautiva la cautividad, dice Jesús, y le dio dones a los hombres. Hay dones que están retenidos, misiones que están retenidas, asignaciones divinas retenidas por las malas actitudes. ¿Cómo Dios te va a abrir esa puerta que anhelas si no cambias lo que cambias, hijo? Porque se te puede entender cuando tenés 18, 20 años, uno dice, bueno, está en un proceso, pero ya cuando pasó una edad viejo, ya cansa. Y no podés estar con la historia del niño pobre, no, porque mi papá a mí me pegaba chico, porque no me compraba un autito, porque son cosas tristes, yo lo ridiculizo, yo sé que hay cosas muy fuertes de la vida, pero la pregunta es, ¿toda la vida vas a vivir así o un día vas a decir, no, yo voy a cambiar? no, yo soy malo porque abusaron de mí, eso es muy triste en la vida, son las cosas más íntimas del ser humano que te violenten eso, la pregunta es, usted discúlpeme, yo le hago mucho cariño y respeto, porque deseo tu bien, toda la vida vas a vivir así con un carácter agrio, agresivo, violento, vas a decir, no, yo voy a recibir el perdón de Dios, voy a gestar un destino, ya me hicieron demasiado daño para que me dañen toda la existencia, voy a marcar una etapa nueva en mi vida, voy a ser un encanto de persona, voy a ser una persona digna de ser valorada, de estar con otro, con mi prójimo y poder bendecir y con la experiencia de que ya nadie podrá dañarme más, yo quiero que lo reciba, hay gente que está escuchando este audio que a lo mejor no está sentado acá, pero hay estorbos que a veces detienen la manifestación de Dios en tu vida, levánteme su mano al cielo, hay un designio divino de Dios sobre usted, yo acá, yo siempre cuando vengo acá tengo la percepción que le estamos hablando a una generación altamente poderosa en Dios, yo veo el nivel de gente que predica, los adolescentes, los jóvenes pre-adolescentes, los matrimonios, los cursos que se dan, ¿cuánto talento tiene nuestra iglesia? Claro, tiene una figura emblemática esta casa, el pastor Carlos, ¿verdad? con una palabra de tanta autoridad y tanta trayectoria, pero luego hay un segmento de gente muy amplio que lo hace muy bien, en Calles Alto, usted viera la gente que predica, hay gente que canta, gente que da consejería, gente que está en la radio, hay tanto talento detrás de un piano, de un saxo, detrás de estos chicos que interpreten lenguaje de señas, muchachos que están en las calles con una obra de teatro, como muchacho barrio evangelizando, yo no sé, serían enormes los ejemplos, gente que hace un diseño, gente que hace un video, no sé, uno es injusto mencionando cosas, pero hay tanto talento en la casa de Dios, pero a veces hay cosas, hay asignaciones de Dios que están retenidas por malas actitudes y por los estorbos, algunos estorbos tienen que ver con pruebas que Dios plantea para medir nuestra perseverancia en la fe, y esta es una materia pendiente en mucha gente, digo, en este cuarto grupo, los estorbos de Dios o que Dios permite con el propósito de forjar virtudes en sus siervos, son los héroes de la fe, dice que se hicieron fuertes en batalla, levánteme su mano por favor, diga eso conmigo, fuertes en batalla, eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 11 el verso 34, a la cuenta de tres usted diga fuertes en batalla, uno, dos, tres, fuertes en batalla, se hicieron fuertes en batalla, oiga, a veces yo tengo que estar escuchando cosas que la gente dice, a veces tengo respuesta que algunos lo toman como un tanto agresivo para venir de la boca de un pastor, pero yo digo que saque carácter, che, que responda, que se haga fuerte en batalla, si anhela liderazgo, si anhela compromiso, que saque carácter, yo no hablo de que sea el guapo, que ande matando a la gente, trampeándose con todo el mundo, yo digo carácter en el mundo espiritual, entiéndame, por favor, se hicieron fuertes en batalla, a veces hay estorbos que Dios pone, que no son fruto ni del diablo, no son fruto de tus malas decisiones, ni de malas actitudes, sino justamente son procesos de Dios para que aprendas a desarrollar fortaleza espiritual, no te desanimes, mira, cuando Dios permitió a los adversarios asediar a los hijos de Dios, el mismo Dios le aseguraba victoria a esos siervos agredidos, pero el roce con el enemigo los fortalecía, y al terminar dichas batallas se hacían fuertes, su fuerza era en aumentada, a veces el estorbo le salpicó la cara de sangre, si no pregúntenle a David, pero él pudo testificar en el Salmo 27, Jehová es la fortaleza de mi vida, si después de haber peleado contra adversarios, nuestra mano se le quedó pegada a la espada como la de ese señor Eleazar, ese estorbo tuvo un final maravilloso, no le podían sacar la mano al tipo por defender allí, se metió para defender su territorio, peleó denodadamente contra los enemigos del pueblo de Dios y andaba con una espada cuando le terminó su nivel de, me ayudas con la expresión, su nivel de adrenalina, lo que hicieron para allí, para viejo, para, y cuando le fueron a sacar la espada, no le podían sacar la espada, la tenía pegada a la mano, oiga, yo celebro que Dios levante una generación así que no suelte fácilmente la espada, a partir de ahora yo voy a entrar en un momento profético y quiero decretarte algo en el nombre de Jesucristo, ese estorbo tuvo un final maravilloso, le voy a pedir que suba su nivel de entusiasmo un poquito, Pablo dijo que como hombre había peleado en Éfeso contra fieras en Primera de Corintios 15-32 y lo resume de esta manera Pablo cuando le escribe magistralmente a Timoteo a mí me encanta eso, le dice hijo, yo estuve en persecuciones, en padecimiento como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido pero de todas me libró el Señor, está forjando el carácter de un muchacho joven, levánteme su mano al cielo, hay una asignación divina para usted, no sea un pusilánime, no sea un cobarde y cuando digo cobarde usted no sienta que yo estoy hablando de esos tipos que hacen de la violencia su estilo de vida porque yo he visto muchos grandotes violentos en la calle sumergirse en la depresión más absoluta en el reino de Dios porque en el reino de Dios usted no lo combate con la fuerza de sus puños sino con el recurso espiritual que tiene dentro suyo te lo voy a decir en popular y en la calle el diablo te pinta la cara si no tenés la fuerza de Dios así te lo digo te pinta la cara quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo que te hagas fuerte en batalla que Dios levante aquí una generación que no suelte fácilmente la espada porque te queda mal vivir renunciando a los desafíos y si te caíste en lo más profundo del fango y perdiste hasta el respeto de los que te rodeaban levantate caminá un proceso demostrá que volvés a tomar la espada que vas a ser digno de confianza nuevamente no añadas mal a tu mal no añadas pecado a tu pecado es la peor locura que puedes hacer levantate hoy escuchando la palabra correcta reforzando tu oración todos los días amando la palabra de Dios valorando su presencia y practicando la santidad como estilo de vida te vas a levantar a un nivel que nunca imaginaste y cuando muchos te llevaban flores para decir bueno este tipo se murió ahí está la lápida te levantarás y tus fuerzas serán renovadas y tendrás la autoridad moral para decir el Señor es la fortaleza de mi vida Él me libertó Él me ayudó te vendrán a sacar la espada aflojar un poco y no podrán es como muchos de nosotros que hace años empuñamos una espada y no ha habido diablo no ha habido infierno ni gente que no hayas podido arrancar la espada que llevábamos en la mano y hemos estado ahí en el campo de batalla presentando batalla levantando los valores de Dios creando soñando los sueños de Dios involucrándonos con otra gente potenciando recursos porque eso quiero hablarte también este año 2017 y los próximos años la iglesia de Dios se va a potenciar los unos con los otros para hacerse una fuerza virtualmente indestructible tu don será mi don tu don será mi complemento a lo que yo tengo y lo que yo tengo será el complemento a lo que tú tienes y seremos virtualmente indestructible en el nombre de Jesucristo la gracia que tú tienes será el complemento a la gracia que yo tengo y seremos indestructible en el nombre de Jesús así pisaremos tierra que nunca pisamos así conquistaremos caminos que no hemos conquistado así llegaremos a lugares que jamás hemos imaginado en el poder del acuerdo bajo la asignación divina y con la palabra de Dios en nuestra mano esa espada que Dios delegó a nosotros bendito sea el Señor a la cuenta de tres peguen un grito de guerra uno, dos, tres hay estorbos que provienen de voces silenciosas de Dios para mostrarnos su perfecta voluntad los otros días hace un tiempo atrás otros días vaya a ser cuando sería estoy hablando acerca de Pablo y siglas en el momento de que Dios les llama a ir a Macedonia es el llamado del varón macedonio es muy conocido ese texto en la Biblia los misioneros lo usan la ayuda a Macedonia ven y ayúdanos ven a Macedonia recibe Pablo una visión pero la idea de Pablo era ir a otra ciudad quería ir por ejemplo digamos a Salta y a Neuquén a predicar y uno puede decir pastor como hay gente que me dice que tengo de malo si yo quiero predicar y el Espíritu Santo le dice no le prohíbe dos veces y usted entra en una confusión ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y te voy a creer y te voy y me dice Dios que no dice el Espíritu Santo le prohibió pero como no entiendo voy o no voy me asigna Dios o no me asigna y Dios pone estorbos son estorbos benignos pero firmes de ese Dios soberano porque a veces la ruta humanamente planteada no tiene que ver con la agenda que Dios ha determinado para tu vida la agenda era Macedonia levánteme su mano al cielo para que no se frustre hay gente que su madurez se infrusta por cosas que no tranquilo tenga paz probablemente Dios está deteniendo las cosas porque Dios te quiere reenfocar tranquilo a lo mejor hay cosas que pasan para Dios solamente te está reenfocando vos querés ir a Bitinia querés a Icono querés uso palabras querés a Villallende a Unquillo y a si puede y Dios quiere entonces Dios pone estorbo y uno le hace asignaciones a eso no porque esto me pasó porque no me tranquilo entonces el Pablo dirigido por el Espíritu Santo Dios lo manda a Macedonia donde va a haber una obra extraordinaria porque los hombres que el Señor llama deben hacer la obra a la manera de Dios y rumbo a esa misión deben admitir y permitir que Dios estorbe sus planes cuando ellos no se cumplen el rumbo que Dios trazó a Macedonia no fue fácil pero fue el que lo llevó al mayor fruto al Evangelio en ese contexto donde Cristo fue predicado por favor les quiero que reciba esta palabra juventud salga yo se lo digo a usted en 30 35 minutos pero detrás de esto hay una riqueza que usted quiero que lo reciba en su espíritu usted puede vencer los estorbos que Satanás pone en su camino porque Dios está en el control de todas las cosas el enemigo no puede llegar tan cerca de nosotros como quiere sino hasta donde Dios se lo permite por tanto no es sabio vivir lejos de la santidad de Dios porque solo si obedecemos la palabra haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien es con guardar la palabra que el joven limpiará su camino la Biblia dice en el Salmo con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra cuando Dios nos esté disciplinando por nuestros caminos si no han sido buenos o correctos recordar que el Padre ama al Hijo que disciplina hay gente que en la iglesia cuando reciben la disciplina se frustran se enojan maldicen ya se queda de casa ve televisión oiga la disciplina tiene que ver con corrección porque hay un Padre amante hay gente que quiere que te vaya bien redireccionarte en la vida enseñarte pasa que el espíritu de la calle a mi nadie me dice que voy a hacer y me rompe la cabeza y a mi y aun cuando los obstáculos sean permitidos por el Señor sean la manera de levantarnos a un nuevo nivel de amor y servicio en su bendita causa yo quiero expresar una expresión de Pablo y quiero soltar algo mire quiero que se ponga de pie conmigo por favor quiero que levante su mano derecha en alto al cielo me presta su corazón atrape lo que voy a decirle hoy Pablo dice en primera de Timoteo segundo de Timoteo capítulo 4 el verso 7 y 8 recibalo atrapelo cómalo por favor conmigo tómalo he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe que podamos decir eso nosotros grítelo conmigo a la cuenta de 3 1, 2, 3 tremendo dígalo a mi mamá siga por favor por lo demás escuche esto me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor uy dígalo me dará el Señor que es juez justo en aquel día y escuche esto y no solo a mi sino también a todos los que aman su venida que bonito eso uy 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 levánteme su mano al cielo entusiámese un poquito me está guardada la corona cuando usted tiene sentido de propósito no te mueve nadie no hay estorbo que te quiera no hay diablo no hay infierno que detenga lo que Dios quiere hacer contigo y si el Espíritu Santo te habla hoy por malas estás a punto de tomar una mala decisión te pido en el nombre de Jesús que te detengas si toda esta noche ocurrió para que canceles abortes esa decisión incorrecta que te detengas en el nombre de Jesucristo porque será un estorbo el resto de tu vida y si tienes malas actitudes que luego generan estorbos en el designio divino sobre tu vida porque con ese carácter que tenés hijo nunca Dios va a poder ser tu vida porque con esas reacciones con esos patrones de conducta que traes de tu estructura pensante de familia y crees que entonces la vida es así y no permitís sal de tu tierra de tu parentela a la tierra y seguís con patrones de conducta que te vinculan a no que yo lo aprendí así y después entonces estafas a tu esposa porque ese es el modelo la engañas o infiel pero ya de noviazgo ya maltratas a tu novia pero a la vez tortura en el trato con tu novio con tu esposo porque es lo que recibiste la devolución de los patrones que volvés a repetir porque decís no, abusando de mi madre a mí no toca yo rompo la cabeza a mí que no me pida que le planche una camisa que le coce porque yo a mí no me decían yo no soy felpudo de nadie porque has vivido ese ámbito y los trasladas y trasladas y por esto y luego y vivir a la defensiva burro acá somos todo burro ya no me hables de estudiar a mí nosotros somos siempre hemos sido así medio trampósito si el vuelto es uno damos 0,90 si le podemos poner una pesita a la balanza para que pese más y bueno viejo nosotros somos así eso te trae maldición hay que ser íntegro para que Dios te bendiga hay que ser íntegro son estorbos yo claro uno conoce un poco el oficio este uno puede a cada tanto lo hacemos pero hay palabras que hay que soltarla un día y creo que me toca esa responsabilidad de declararla esta noche aquí para forjar un carácter porque usted está para cosas grandes usted tiene un designio de gloria usted me está reservado una corona oiga póngasela por favor a la cuenta de tres uno, dos, tres póngase si un cabezón porque es una grande para que no le quede chica póngase que le calce bien total acá no hay problema de dinero busque una cena grande el tamaño XXL póngase tiene cabecita chica o una chiquita póngase que la luzca luzca en el espejo fíjese como le anda me está reservada una corona la cual me dará el Señor ¿quién me la dará? ¿quién? ¿quién? no te escuché ¿vos crees eso? no, no ¿vos crees eso? entonces de acá hasta que te mueras tenés prohibido dejar el reino de Dios por lo que los hombres hacen si la corona ahora si te la dan los hombres la corona ándate pero si te la da Dios no te puede mover nadie sos indestructible son imparables pasará el tiempo pasará los meses vendrá la lluvia el verano otoño primavera primero de mayo junio vendrá el Macri la Cristina el Menem el otro que vendrá y usted permanecerá firme usted será más vigente que nunca en el nombre su equipo se da campeón se irá al descenso la vecina la otra el vecino se quedará pero usted será ahí firme 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 y se cumple la palabra caen mil de un lado diez mil de otro lado a vos no te toca porque Dios está contigo no hay estorbo que te detenga no hay diablo no hay infierno que te detenga y al contrario cuando te meten esos estorbo te hace fuerte en batalla y después lo ve y el tipo acá está más grandote más gigante espiritualmente no conocés gente así vos que vos lo veas el año después y dices cómo creció espiritual ¿no? ¿sí o no? antes era un niño pero ahora vos lo ve cuidado cuidado con ese porque ese le puede legar algo tranquilo porque le pone una pared y te la mastica usted no ha visto esos juguetes esos autitos que uno le pone la pila y van así le pone el on y le pone la pared y se dan vuelta y giras así literal no, no hay manera de tenerlo no hay manera de tenerlo yo antes lo hacía con un muñeco de arena un pie de arena viejo ya no se sabe pero vos te remordé y le pegó un patadón así y el tipo y se vuelve y le volvé a dar y siempre se para porque claro tiene base diga ese soy yo ese soy yo va su espada tomé la FD Gustavo me regaló una espada otra día la puse a adorno en la oficina ya no la tengo acá la voy a traer más cerca pero tome su espada el tipo le vino a sacar la espada y no le pudieron sacar la espada se necesita una generación así que no suelte fácilmente la espada yo creo que hay etapas hay procesos hay ciclos ya sé no me le de eso porque creo que bobo no soy pero me preocupa gente que tan a corto espacio ya encuentra sus ciclos cumplidos digo Dios mío que poco han entendido de la lucha la perseverancia que poco yo he corrido poneme el verso el 7 por favor si sos tan amable gracias peleé la buena batalla acabé la carrera dígame si no una frase maravillosa por una lápida le doy idea extraordinario pero que mala onda pero antes que te pongan no sé los pajaritos la navidad te pongan una cosa así he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y en cuanto a mí me espera una corona que me ladra Dios un juez justo si eso vuelvo a prender a los 20 pero viejo te mueve una pared y la masticas y te viene y el dólar se te va no sé cuánto y te viene la inflación y te pasa lo otro y se te levanta el hermano y te cae un soldado al lado se portó mal y vos sos un pacman espiritual y siempre agarrando la vitamina cuando te viene a perseguir para atrás con todo el radar encendido porque Dios está de tu parte quiero que lo recibas en el nombre váyase de acá conquistar los mejores días que Dios tiene para usted créale a Dios por un milagro usted es virtualmente indestructible con Dios esta es una generación imparable por eso el congreso de Córdoba 2017 haremos historia Dios nos bendecirá una puerta grande Dios va a abrir un milagro viene del camino el Señor romperá estructuras pensantes la gente será bendecida ministraremos el corazón de miles de jóvenes probablemente diez mil en el estadio pero nos reproducieremos por cientos de miles a través de la televisión a través de la internet será la transmisión más tremenda que hayamos tenido en la vida tendremos un poder de multiplicar los ojos de América Latina estarán puestos allí no por nosotros sino por la gracia de la asignación divina nuestros méritos nos alcanzan para él para él para él y para el vecino a la vuelta pero la gracia de Dios es suficiente para afectar una generación quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesucristo el Rey de Gloria por favor no sé si se puede Dios bendiga ese matrimonio por su siembra no sé si se puede poner la imagen de un pastor que te puse de color de piel negra por favor si pudieras ese pastor se llama Juan Cima el apellido no tiene casi consonantes vocales perdón así que no sé cómo pronunciarlo correctamente yo siempre digo Juan y Cima pero es Advene en Shama ok después se lo escribo ahí está es el presidente del consejo pastoral en Guinea Ecuatorial de tanto de la parte insular como continental su sede está en Malabo que es la parte insular cuando yo estaba con él ahí yo entré a su casa y vi a su hijo y como yo siempre ando tratando de ver radares y sé que puedo fluir en esa dinámica con mi pastor cuando lo vi al muchacho que tenía le digo ¿cuántos años tenés? le digo 17 y vos que querés ser en la vida yo quisiera ser piloto de aviomés pero también quiero ser un siervo de Dios quisiera recibir el legado que mi padre ha hecho acá en esta tierra y digo vos sabés que nosotros congregamos miles de jóvenes y le conté la historia del congreso se rió con su ropa pobre con su casa pobre con su tierra pobre y me dice que aprovechen todos los que van ahí le digo el año que viene vos vas a estar con nosotros yo te vamos a llevar hay mucho trámite para salir de acá yo nunca se viven con la ayuda de Dios yo voy a hablar con tu padre y hable con el pastor Juan y dije pastor usted puede acompañarlo con su hijo nosotros queremos cumplir y el pastor me dijo una palabra que me mojó la oreja mire pastor le pido que sea prudente porque yo he conocido mucha gente que hace promesas y después no cumple y yo se confundió conmigo caballero y ahora me provocó mal fue el peor error que cometió a menos que no sea un estorbo de Dios usted está con nosotros en Semana Santa y yo le presenté hace unos años de un chico que trajimos repudio de chicas ¿de acuerdo? y hoy hablando yo hago esto porque yo ya hablé con la congregación con el pastor Carlos si Dios nos permite vamos a hacer todos los trámites para traer al africano para acá para Córdoba en Semana Santa con su hijo ayer fui a hablar con la agencia a la siesta porque uno anda con la espada pegada en la mano la persona que me atendió en la agencia me dice no ando cansado hasta ahora se va buscando por teléfono no tengo la necesidad porque es una demanda de Dios porque yo leí que hay 98 millones de jóvenes en África en ese sector que no tienen ni propósito ni destino que no tienen fuerza productiva están condenados absolutamente al fracaso le mandé esa foto al pastor Carlos yo estaba en España y le mandé la foto y le digo ¿será que podríamos hacer algo? el pastor me responde ¿cómo qué? y yo dije si pudiéramos llevar el modelo del congreso allá sería complicado ¿no? ¿cómo se podría hacer? pero ¿cómo se haría? ¿cómo se haría? ¿cómo se haría? no, honestamente no lo sé pero sé que es una asignación divina y yo digo yo ya hice un proceso un camino tendrían que ser otro yo podría ser un impulsor no lo sé pero vamos a quiero sembrar este llamado en el nombre de Jesucristo porque algo Dios va a hacer creo proféticamente que algo Dios va a hacer en el nombre de Jesús y de vuelta para jugar la Copa África ese país edificó un estadio que tiene 6.000 lugares un estadio digamos moderno para lo que es el país de fútbol donde hace de locales ahí cuando se juega la Copa África y yo pasaba y veía todo mañana y tarde pasaba por ahí para donde yo iba y iba para la mañana por el estadio y lo miré y le digo que lindo estaba acá eso si me dice y tiene un centro deportivo al lado volvieron a pasar lindo digo no dejarán pasar no estaban los soldados un país militarizado bajo un régimen militar y el último día antes de ir le digo pastor porque no para el auto bueno me acerqué a uno de los soldados ahí traducción de por medio le expresé que era un argentino circunstancialmente estaba ahí que me iba al aeropuerto de vuelta pero si me permitía mirarlo al estadio mi nombre como quiera me dijo pase y me miré detrás de una reja y veía el campo de juego así y las tribunas te aseguro que lo vi lleno de chicos cantando a Dios celebrando al Señor con su ritmo con su música pero vienen todas las preguntas cómodos no tengo la menor idea pero tal vez este sea el comienzo tal vez este sea la punta y si no no sé pero por lo menos habremos pensado que lo intentamos pero es que uno lleva la espada pegada acá en la mano y yo celebro porque se te viene gente a tu lado que anda con la espada pegada también y te dicen mi espada junto a la suya por esta generación y uff vienen los días más yo en tu lugar no me lo pierdo ni por loco ni loco me lo pierdo lo que viene los próximos días usted va a ver la visitación más gloriosa de Dios que jamás hayamos visto en esta casa el nivel de unción que se va a manifestar va a ser tan poderoso tan poderoso venga el equipo de oración que algo tremendo Dios va a hacer Dios va a visitar los ensayos Dios va a visitar la gente en la escuela bíblica Dios va a visitar las cadenas los Ailes satélites Dios va a visitar algo poderoso quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo los cultos las reuniones se harán poderosas en el nombre de Jesucristo el Señor deténgase con las malas no le meta estorbo a la vida sea como el joven no yo tengo ya mi herencia asignada yo me voy yo me voy yo me voy donde te va Zapallo no ve que te va a perder todo en la calle diga que el padre lo busca después eso Zapallo no está no lo busque pero creo que le dice así creo que sí Zapallo creo que le dice donde te va su menso donde te va tener todo acá el designio acá el propósito yo estoy apresurado a recibir mi herencia mi asignación para levánteme su mano al cielo graciosamente el pastor Daniel González dice hay gente que pide gente a Dios le pide la llave del reino y no encuentra la llave de su casa y no deja de ser una gran verdad no le pidas una asignación mayor a Dios y no caminas efectivamente en lo que Dios te dio lamentablemente para mucha gente que no le sigue errando la clave del wifi del wifi de Dios y no le conecta no le conecta y le pasa la vida se frustra bosteza se cansa hay una hay una hay una uff hay una palabra establecida pero hay gente que se conecta que se vuelve a reconectar le pregunte le recupera la clave como era que le habías puesto la clave mami era muy fácil tu nombre Q4WTUSTS pone la que va engancha de vuelta levánteme su mano con su espada peguele una patada espada en mano al estorbo ese que tiene ahí cerca suyo ese es su problema su falta de entusiasmo le pega así si es una piedra levántela el que hizo la gráfica del anuncio de la reunión puso un muchacho le van sacando unas piedras tome el estorbo no le va a pegar la cabeza tírenlo lejos es más tírenme todos los estorbos para acá adelante así el maxi lo va a arrepentir con el aire todo acá todos los amigos jueguen tu bien tírenme todos acá te dejamos el altar lleno de estorbo amigo sáquemelo todo para afuera porque hay un hay un destino de libertad para tu vida muchachos hemos sido llamados a hacer historia créalo en el nombre precioso de Jesús te bendigo por la fe no lo subestimes al infierno tampoco subestimes al Dios que sirves una puerta grande Dios abrirá quiero que le des es el aplauso más lindo que le ha dado al Señor